River, viva el amigo, que saca pa y la doble de guardar contigo. Bueno, ahora estamos a la espera del partido y ya nos vamos a meter en la cancha para poder hacer una nueva transmisión para River P Digital por Radio Única y por el canal de YouTube que lo van a estar viendo también en nuestro canal. Un picadito, la gente está jugando un picado en este partido, bueno vamos entrando al Mario Alberto Kempe, estamos medio atrasados, acá la zona de estacionamiento vi, 3000 pesos el estacionamiento, y bueno, acá estamos llegando al Mario Alberto Kempe, estadio mundialista. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? A ver Nico, ¿cómo andas Nico? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Está laburando mucho? Ya está todo conectado, todo listo para que el comentarista tire su magia. Bueno, no tanto, ¿no? Bueno, no te bajes el precio así. Che, contame un poquito, contale a la gente mejor dicho que tenemos acá, porque esto, a ver, para el que no conoce nada, es un quilombo de cabra. Es un quilombo. Un boxing de River Play Digital. A ver. Espero que nada, bueno, la computadora de comentarista, toda la parte técnica, consola. Acá tenemos los micrófonos, este y este. Bien. ¿Cuál va a ser el tuyo? ¿Cuál va a ser tu micrófono? Mío es este. Es el principal. Este micrófono tiene historia, porque este micrófono viene desde 2019. Ah, mirá. Ah, es una locura, se la banca. Se la banca totalmente. En épocas de crisis económicas, donde no se puede renovar mucho el equipo. Olvidate. Va como pila. Sigue bancándosela. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el extensor para los auriculares. Bien. Porque en la consola tenemos lugar para uno solo, pero le conectamos este y tenemos cuatro. Bien. Hoy vamos a usar dos. Hoy vamos a usar dos. Los auriculares, obviamente, este y este. Y tenemos el detalle que le da un toque distintivo a la transmisión de River Play digital. Es la camarita. Es la camarita. Ajá. Con esta van a ver como, por ejemplo, el relator sigue gritando goles después de relatarlos en Superclásicos. Claro. Como le grita el gol a Boca en la cara. A los periodistas de El Eterno Rival. Casi los cagan a piña. No, no pasa nada. Ese miedo lo tuviste vos, no. Van a ver también como el comentarista se la pasa jugando a la computadora. En medio de ver el partido. Así es. Puedo decir que estamos muy atentos a lo que sucede en la compu en lugar de ver el partido. No, no, no. La verdad que no. Quise hacer una chicana, pero me arrepentí. Está bien. Estamos bien. Porque si no, ahora te matamos al aire. No, por eso. Ya el otro día en el video después lo vi. Me quemaron. Se aprovecharon el mismo cuando no estaba. Hay críticas. Y con el restaurista me quemaron. Así que hoy no digo nada. Hoy tranquilo. Pero bueno, ya estamos. Todo listo. Ahora nada más esperar que empiece la transmisión. ¿Es falta? Sí. 40 minutos. 40 minutos más o menos. Así que bueno, vamos a terminar de realizar todo. Y ya nos metemos de lleno con la transmisión. La verdad es que ahora es bárbaro. Sí. Tengo un reto. Anda, el wifi. Estamos bien conectados. Cosa los dedos por las dudas. Todo bien. Por ahora. Por ahora. Tengo otro día más. Muy幼い, por ahora ya está. Y ya está listo. Tengo un reto subeste. Tengo un reto el de las dudas. Tengo un reto. Så tendamos. Porque estoy env kein fervor. ¡Gracias! 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 Yo creo que sí Yo creo que hoy tiene una final talleres sobre todas las cosas se aspira a pelear la liga profesional y si gana River da la sensación de que prácticamente la cena está cocinada y servida en la mesa está bien River no jugó con los perseguidores más inmediatos como Asario Central, San Lorenzo, Defensa y Justicia pero da la sensación de que además de los puntos y el rendimiento el único que le puede llegar a ser fuerza en esta sprint final a River es justamente talleres por eso digo que hoy hay grandes chances de que se define la liga profesional ¿Cómo crees que se va a dar el partido, Lucho? En cuanto a que son dos equipos que si bien son ofensivos cada uno tiene su manera de jugar, ¿no? uno por ahí un poquito más de posesión, el otro un poco más vertical en ese sentido me parece que vamos a estar en presencia a ver, en el partido de la fecha sin ningún lugar a dudas obviamente que puede fallar, hay excepciones pero desde la previa estamos hablando de los dos equipos más goleadores de la liga de futbolistas de manera individual en un muy buen nivel entonces da la sensación de que puede tornarse un partido de ida y vuelta sobre todas las cosas interesantes para el espectador, para el espectáculo que eso al fin y al cabo, por lo menos a mí desde mi óptica me gusta muchísimo así que como decíamos, un partido donde me imagino por lo menos ahora tres goles de mínimo, tres goles de mínimo y te saco un poquito de lo que es el partido bueno, agradecido obviamente Lucho que vinimos con él que nos trajo hasta acá Nico, ¿no? nos trajo hasta acá y junto con Dani así que bueno, esperando el partido pero me imagino que vos ya disfrutaste el día, ¿o no? te parece que tuviste una buena compañía, ¿no? no te quiero meter un poquito de presión siempre venimos acompañados con el equipo siempre hay una buena compañía compartir con colegas agradecerle a la gente de Talleres que también nos invitó a la boutique y por la tarde linda jornada, el clima también acompañó a pesar de que estamos ya casi a mediados de mayo el clima acompañó y bueno, lo que no tiene que fallar es lo más importante a lo que vinimos del partido de esta noche y por la tarde La Avenida de Inicio del Partido, como verá, ayeres de Córdoba, en el estado de Mario Alberto Tempe, la nueva representación del más grande, el chat 16 de la Liga Municipal. Luego de una semana de última felicidad para los hinchas de River Trazada, ganado el superclácido del monumental. Vendrá la orden de la retroalimentación del más grande, a la orden de la presidencia del más grande, para que la presidencia del más grande, el estado de Mario Alberto Tempe, el chat número más grande, gracias a la secta izquierda de la Residencia de Córdoba, la presidencia del más grande, la presidencia del más grande, con el Casuari, y el Casuari, con el otro, con su compañero de Saga, que se imparó a la mano de Molina Marasvali, y por una presidencia del más grande, con el detenido de la presidencia del más grande, con el primer campeón, y el otro, y el otro. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Perdió 2 a 1, perdió bien, no ha tenido un buen encuentro, no ha tenido funcionamiento colectivo, que sí venía mostrando en los partidos anteriores, dentro de fondo quedó la hinchada de River, vamos cerrando a poquito el block, Nico quedó arriba, quedó desenchufando todo, que es bastante cablerío, la transmisión salió bien, a pesar de que tuvimos algunas dificultades con la red de internet, terminó saliendo bien, nos ha jugado desde allá de Buenos Aires, así que bueno, agradecido. Ya no queda mucha gente, quedan las dos barras, que están tratando, bueno, un tuyo que en breve la primera en retirarse será la de River, la gente de talleres ya empieza a palpitar lo que va a ser el clásico cordobés, el próximo fin de semana, y bueno, y River tendrá el compromiso ante Platense el domingo que viene, en el más monumental, y luego tendrá un duro encuentro, un duro escollo en Lima, en Perú, cuando tenga que medirse ante Porto y Cristal por la Copa Libertadores. Dentro del partido, haciendo 2 a 1, dominando en cuanto a la posesión, intentando llegar por varios lados, pero bueno, hay que felicitar a los talleres de que demostró de nuevo, contra nosotros ser un nuevo buen equipo, que tiene jugadores desequilibrantes, peligrosos, y ante un mínimo error, te haces sacar del medio. Bueno Nico, pasó conferencia de prensa, pasó el partido, ¿qué te pareció? Nada, la mierda, la verdad que el partido estuvo bueno, el neutral, que estaba viendo el partido, la estaba pasando bien, el puntero del campeonato contra un talleres, que juega muy bien, talleres sometiendo al puntero del campeonato, fue un partidazo, pero bueno, talleres jugó mucho mejor que River, si bien no tiene quizás la gestación de juego, que puede llegar a tener un buen River, pero juega muy directo, entonces cuando te agarran mal parado, te liquida, y pasó eso, ahora lo agarró parado varias veces a River, nos salvamos varias veces en el primer tiempo, porque el primer tiempo era para 1 a 0 de talleres, y estaba bien, y bueno, después cuando más o menos se estaba acomodando, llegó un segundo gol, de la nada, un golazo de Garro también, que la rompió, pero bueno, faltó a Liendro, faltó a Liendro, para compensar un poquito la mitad de cancha, la conclusión es esa, porque a River lo que le faltó fue, más presencia en la mitad de la cancha, River en general, te gana, y te saca la pelota en la mitad de la cancha, y a partir de ahí, crece. Bueno, y ahora estamos gambeteando a los barcos, diferentes autos, el estacionamiento está repleto de autos, hay cada Monster Truck aparte, sí, nada, terrible, recién casi nos piso una Ram, bueno, ya lo perdimos a Lucho, pero, ya nos estamos yendo, ahora descansar, a partir para, para Buenos Aires, Lucho, vos, para Buenos Aires, de vuelta, ya estoy mareado, Goliola, la semana, semana, empezando toda la semana, en el domingo, semana larga, o a la, domingo con Platense, River, próximo encuentro, y después a viajar a, después a River, no a la larga, pero bueno, el domingo empieza otra, va a interesar, si, 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 hay que, volver a sacar ventaja, de la perante, exactamente, está bien, la seguimos teniendo, pero bueno, ya son 5 puntos, ya está, un poquito más corto, en cuanto, pero bueno, sigue siendo una, me está matando la luz, sigue, sigue una amplia, amplia ventaja, pero bueno, ya chico, bueno, podemos lograr el foco, ahí está, me se dejan, dichas detalles de fondo, así que bueno, ya nos vamos, vamos cerrando, este vlog, que ha tenido, un juego de todo, la verdad que el vlog, está buenísimo, así que lastima el resultado, bueno, saludar a la cámara Nico, agradecer a todos, lo que tengan que agradecer, gracias a todos, nos vemos la próxima, nos olvidan de suscribirse,